Música Ellos me miran, me ven y se intimidan Ellos son tan claros lo que mi mente maquina Me clavo en Villa Duarte y bajo Palomina Los paseos es un peine, treinta asistutos de la esquina Ellos me miran, me ven y se intimidan Ellos son tan claros lo que mi mente maquina Me clavo en Villa Duarte y bajo Palomina Los paseos es un peine, treinta asistutos de la esquina Yo, yo sé que tú quieres llegarme, pero a la vez me tienes para Ando con un 4-5, va, que te derrite la cara Los que me pongo es Gucci Ferragamo, Louis Vuitton, Vainacara Ustedes tienen pistola y no tienen los cocos pa' dispararla ¿De qué tú quieres que te hable? Si en verdad estoy insoportable Tengo como 15 millones, anoche me llamó el contable Estoy viendo serie por Netflix, mejor te del telecable Mírame el flow, mírame la pinta, todo impecable Tu mujer me pica un ojo, porque yo soy insaciable Mejor contrólale su pierna, que yo rápido le meto el cable Le caen estas vueltas, te hiciste rico, pa' que no hable Y dile que quiero trescientos, o si no, que no me llame Ellos me miran, me ven y se intimidan Ellos son tan claros lo que mi mente maquina Me clavo en Villa Duarte y bajo Palomina Me paseo un peine 30 si tú te elegí Dime ahora qué es lo que tú dices, yo a ti te lo dije, tengo mi cone Te pusiste blanco tú de una y te volviste hembra cuando te frené La clava me tengo par de cuero, pues hay que correr Me cocinan, me dan ese culo, me cago en la ley Tú no has visto nada, tú si eres una rana Coronel 50 me entregas mañana No hables de problema, tú no eres de nada Te desaparezco con una llamada Yo ando solo pero ready, tengo mi manada Aguari lo tengo activo con tres libras de grama Hey, mi mente está crujando, la tengo sana Hoy te doy problema, me meto una sana Todos estos niños trape están hablando baba Con Citrus y maker, pa' que no confiaba Tú el café le encontras elevado a bala Yo cargo mucha, no cargo quien va, la frontera comprende y está desmantelada Tu mujer se traga to' mi condensada Ellos me miran, me ven y se intimidan Ellos to' tan claro lo que mi mente maquina Me clavo en Villa Duarte y bajo Palomina Los paseos, un peine, treinta situtos de la esquina Ellos me miran, me ven y se intimidan Ellos to' tan claro lo que mi mente maquina Me clavo en Villa Duarte y bajo Palomina Y no va a ser un peine, treinta situtos de la esquina Yo, ah, 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 ah Radel El Cruel El Cruel Demo Re 8 AK-47 Estudios, Saitru produciendo LK Fitness Desarma tu maldita descendencia LK Fitness Que lo que chavo Que lo que tú dices Tres, 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 tres Gracias.